¡Salté! ¡Salté! ¡Salté en ese mundo que abre el combo de vela! ¡No les rega vela! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Marchando en mi combo forma un griego roto ¡E Betta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Salté! ¡Qué va pasando mi cama! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Marchando por margar el griego roto ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Lleva pasando mi cama! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.